Esta es la celda donde pasó su última noche, ¿no es así? Todos la pasan aquí, señor director. ¿Y no dejó algún documento, alguna carta, una confesión escrita? No. ¿Ha buscado bien? Muy bien. Siempre lo hacemos así. ¿Pero no pidió papel y lápiz? Sí, pero no llegó a escribir, señor director. Lo vigilamos cuidadosamente y vimos que muchas veces se sentó ante la mesa, tomó el lápiz y dispuso el papel, pero no llegó a decidirse. De modo que nunca sabremos. Eso parece, señor director, que nunca sabremos. ¡Suscríbete al canal! Expediente número 320.462. El estado de California contra el señor X, por homicidio con todas las agravantes. El señor X. Curioso nombre, ¿no? Pero no pudimos usar otro porque nunca logramos conocer su verdadera personalidad, ni tampoco los móviles de su delito. Su nombre ha sido un misterio impenetrable que no conseguimos descifrar. El señor X. Nada sabemos de él, sino que era de origen mexicano y que, solamente Dios sabe por qué, mató a un hombre. Esta es la sombría historia de un hombre cuyos pasos ya no resuenan en la tierra. Aquellos sus seguros pasos que delataban la implacable decisión con que fue, siempre, a todas partes. Siempre. Aún en esta trágica noche en que iba acompañado por las hordas y leves pisadas de la muerte. Aún en esta trágica noche en que iba acompañado por las hordas y leves pisadas de la muerte. ¿El señor? Comuníqueme con el señor Jack Richards. El señor Richards salió, señor. No sabe usted que lo volverá. ¿Quién habla? Soy un amigo de Jack Richards. ¿Es usted el señor Robert Francis? Sí. Soy Robert Francis. El señor Richards dejó un recado escrito para usted, señor Francis. Haga el favor de leérmelo. Está en un sobre cerrado, señor. Ábralo. De ninguna manera se vaya sin entregarme los documentos. Yo no tardaré. Pero si llega usted antes de mi regreso, pídale al elevadorista la llave de mi departamento y espéreme allí. Eso es todo, señor Francis. Está bien, gracias. ¿Qué te propones, amigo? Tú no eres Robert Francis. ¿Verdad que no? Tú ya no tienes nombre alguno. Cuando mucho, podrías llamarte... el señor X. Y sin embargo, piensas que tu gran oportunidad está en que te confundan con Robert Francis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te propones? ¿Qué le sirvo? Whisky. Doble. Pero, ¿qué haces? Apresúrate. El verdadero Francis puede llegar antes que tú. Yo cambio, señor. ¿Qué le sirvo? ¿Pero, señor? ¿Qué cosa? Usted me ha dado un billete de 100 dólares. No importa. El dinero ya no me sirve para nada. Francis. Robert Francis. Buenas noches, señor Francis. Yo no soy Francis. ¿No? ¿Por qué ha respondido a mi llamada? Porque Francis es mi amigo. ¿Qué quiere usted de él? Tengo un recado de Jack Richards para quien quiera que sea Francis esta noche. A ti. Richards teme que haya habido soplo. Considera la entrevista de esta noche aventurada. Dice que mañana le telefoneará desde el lugar seguro. ¿Y por qué he de creerle, hombre? ¿No es necesario que me cree? Arriesguese y suba a ver a Richards. No. No lo veré. No debemos de correr el menor riesgo. No debemos de correr la oreja. Cinco. El departamento de Jack Richards. ¿Cinco, señor? ¿Ya llegó Jack Richards? No, señor. Bien, me llamo Francis. Robert Francis. Ah, sí, señor Francis. Aquí está la llave del señor Richards. Venga conmigo y abran. Sí, señor, cómo no. ¿A dónde va usted? A encenderle la luz, señor. Está bien así. Como usted diga, señor. Tome. ¿Para qué, señor? Para usted. ¿Todo? Sí, a cambio de un pequeño servicio. Usted me manda y... Muchas gracias, señor Francis. Déjeme entrar y cierre después con llave. ¿Con llave? Sí, señor. Cuando llegue el señor Richards, devuélvasela y dígale que no he venido. ¿Que no ha venido? Que no he venido. Está bien, señor. Jack y yo somos viejos amigos y... solemos gastarnos estas bromas, ¿comprenden? Por supuesto, señor Francis. Perfectamente. Pierda usted cuidado. ¿Qué? Señor Richards. ¿Qué pasa? Su llave, señor. No quiso esperarme el tipo ese. El señor Francis ni siquiera vino, señor. No, ¿eh? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor 나서. No, señor. ¡Lunque honor! No, señor rifusión. No, señor. No, señor. Hola, Tony Morales. ¿Eh? ¿Tú aquí? No me ves. Quieto. Baja esa mano. Escúchame y ten serenidad. No vayas a perder la cabeza. ¿Me quieres más, sereno? Mira. Si vienes por tu dinero, ahora te entrego la mayor parte. No, Tony, no he venido por mi dinero. Tómalo. Son 20 mil dólares. Te repito que no he venido por mi dinero. Tómalo. Es tuyo. Es justo que lo tomes. Cobarde. Bien sabes que no he venido por mi dinero, sino por tu vida. No. No despares. Tú no puedes desparar. No eres un asesino. Durante los meses que te busqué, pensé que sería un placer el llenarte el cuerpo de plomo cuando te encontrara como ahora, temblando de miedo y sin ninguna defensa. Pero me conoces bien, Tony, y sabes que no soy un asesino. Toma eso y defiéndete. Pero escúchame. No soy tan culpable como tú crees. Necesito. No seas pareja como tú haстро. Mis problemas. No seas pareja como tú. ¡No seas pareja como tú! No. Sí, Sammy, pero no se puede. Buenas noches. Un momento, señor. No, no, Sammy, no. Sin orden de un juez no podemos proceder al allanamiento. Bien, no, no, por cierto. Adiós. Bien. ¿Qué quiere usted? Vengo a entregarle. He matado a un hombre. ¿Cómo? He matado a un hombre. Acabo de llenarle de plomo las entrañas. ¿Y lo dice usted tan tranquilo? Soy un asesino y vengo a entregarle. Un momento, padre. Mire, amigo. Algunas veces suelen venir aquí tipos que se acusan como usted acaba de acusarse. Pero en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, se trata de fantasías. Son borrachos, afectos a las drogas o gente medio loca. He matado a un hombre. Acabo de llenarle de plomo las entrañas. ¿Quién es usted? Un asesino. Le pregunto su nombre. ¿Mi nombre? Es que no hablo claro. ¿Cómo se llama usted? De ninguna manera. ¿Cómo? Que no tengo nombre. Es que pretende usted burlarse de la autoridad. No. Pues conteste. ¿Cómo se llama? No sé. No lo recuerdo. Lo he olvidado. Sí, ¿eh? ¿Y cómo recuerda que ha matado a un hombre? Con esto lo maté. Examina esa arma, Patrick. De hace ha sido disparada. ¿Por qué no quiere decir su nombre? No lo recuerdo. Llamenme usted como quiera. X, si le parece. X, ¿eh? Sargento, efectivamente. Esta pistola ha sido disparada y hace muy poco tiempo. Conteste, Patrick. ¿Cómo va? ¿Recuerda usted cómo se llama su víctima? Sí. Jack Richards. Bueno. ¿Y dónde la mató? En el número 55 de los departamentos Cardigan. Sargento. Mira. El agente Reynos reportó un homicidio en el número 55 de los departamentos Cardigan. ¿Qué más? Ajá. Dice que a los disparos que fueron varios acudió gente, pero nadie se atrevió a detener al asesino porque llevaba una pistola en la mano. ¿Lo dio, Mr.? Regístro. Sí. Hablo del sargento Cortis. No toque usted nada, Reynos. Ni deje que nadie se acerque por ahí. Enseguida irá el personal de rutina. Ya tenemos al asesino. ¿Qué es eso, Reynos? Dinero. Mucho dinero, mis sargento. Ya lo creo que mucho. ¿Es del muerto, amigo? Es mío. ¿Y cómo lo obtuvo usted? No lo recuerdo. No, ¿eh? No, pero no he robado. Qué extraño. Se entrega usted con tanto dinero en el bolsillo. Dinero que le serviría para huir con bastante facilidad. No he querido huir. Una vez que he matado a ese hombre, no tengo para qué seguir viviendo. ¿Me encontraron algún documento? No, mi sargento. Solo esta cartera. Pero no contiene otra cosa que esto. ¿Una virgen? Sí, mi sargento. Yo conozco muy bien esa imagen. Se la he visto a muchos mexicanos que acostumbran llevarla siempre consigo. Dicen que los protege. Es la virgen de su país. La virgen de Guadalupe. ¿De qué? De Guadalupe. De modo que es usted mexicano, ¿eh? ¿Para qué quiere usted saber mi origen? No le basta con que sea yo un asesino. ¡Conteste! ¿Es usted mexicano? No sé. No lo recuerdo. Y es inútil que me hagan más preguntas. No recuerdo nada. ¡Nada! Solamente lo que ya he dicho. Bien. Ya lo averiguaremos por nuestra cuenta. Pero le advierto, amigo, que esa fingida falta de memoria es una defensa inútil. No quiero defenderme. No he confesado mi delito. No he proporcionado ya las pruebas. Que lo examine el médico, Reddy. Enciérrelo. Encárguese de la rutina en el sitio del crimen, Patrick. Que lo acompañe a usted el inspector González. Él conoce muy bien a sus hermanos de raza y será muy útil en el caso. Padre. ¿Identificado, inspector González? Aparentemente. ¿Cómo? Mire este pasaporte expedido en Canadá. Está a nombre de Jack Richards. El retrato respectivo es indudablemente el de la víctima. Pero... ¿Pero qué? No en vano nací en México. Conozco bien a los mexicanos. La TES y las facciones de este hombre me parecen inconfundibles. Mucho me equivocaré si no se trata de uno de mi raza. Y con lo que usted me ha dicho de la estampa de la Virgen de Guadalupe... ...en la cartera del asesino... ...esto es un drama entre mexicanos. Alguna honda rivalidad. Porque robo no ha sido. No, no, no. Esa caja abierta con tantas alhajas, tanto dinero adentro... ...por qué había dejarlas un ladrón. He terminado mi informe, inspector. ¿Sí, doctor? Sí, inspector. A pesar de que la víctima también haya disparado... ...es muy difícil que el asesino alegue la legítima defensa. Ese hombre recibió todas las heridas cuando estaba en el suelo. Probablemente derribado por su agresor. La trayectoria de todas las balas es en... ...pronunciado ángulo, de arriba hacia abajo. ¿Seguro? Absolutamente seguro, inspector. Yo sé de lo que hablo. Pero naturalmente tendremos que confirmarlo en la autopsia. ¿Para qué? ¿No está usted plenamente seguro? Sí, pero eso es lo técnico, inspector. ¿Qué, no conoce usted su oficio? Pues lo siento por mi paisano. Porque nada le salvará de la silla eléctrica. Ahí ya era. Déjeme, no sé nada. No recuerdo nada. ¡Despierte! No sé nada, no recuerdo nada. ¿Cómo te llamas? No sé. No sé nada. ¿Por qué mataste a Jack Richards? No sé nada. No recuerdo nada. ¿Le sacaste algo? Una palabra como un demonio. Mi vida me ha encontrado con un tipo más terco. Conmigo ya lleva tres investigadores rendidos. A ver si tú tienes más suerte. Bueno, amigo, ¡despierte! Vamos a ver, señor X. Volveremos a empezar. Ya he dicho que no contestaré ninguna pregunta. No sé nada. No recuerdo nada. ¿Cómo te llamas? No sé nada. No recuerdo nada. ¿Por qué mataste a Jack Richards? No sé nada. No recuerdo nada. ¡Nada! ¡Nada! Y el asesino X continuó negando, negando siempre. No sé nada. No recuerdo nada. ¡Nada! ¡Nada! Hasta que sus inquebrantables negativas llegaron, cargadas de sombría desesperación, a este lejano rincón de México. De México, su probable patria. Y a pesar de la distancia, llegaron pesadas como plomo al corazón de una madre anciana. Mexicano desconocido responsable de proditorio crimen. El asesino confiesa, pero se niega a dar su nombre. El asesino X lo conoce usted. El asesino X lo conoce usted. Dios mío, ¿y si es él? Pero mamá, otra vez con eso. Hija, no puedo remediarlo. Comparo y comparo estos rostros. Y no puedo convencerme de que este pobre hombre no es mi hijo. No sea usted absurda, madre. ¿Por qué habría de serlo? No lo sé, hija, no lo sé. Pero si no existe ni el más remoto parecido. Sí, existe, sí. Y de ahí ha nacido mi angustia. Vamos, mamá, sea usted sensata. Tú no puedes acordarte bien de tu hermano porque eres mucho más joven que él y él cuando huyó de casa era todavía un niño. Pero yo sí lo recuerdo perfectamente. Pero yo sí lo recuerdo perfectamente. Y cómo podía ser de otra manera. Yo lo crié. Yo estuve junto a su lecho en todas sus enfermedades. Yo me miraba en su rostro noche y día. Sus facciones las tengo grabadas en mi memoria como con fuego. Este hombre es él, María. Es él. Mamá, me voy a enfadar con usted. No, por lo menos puede serlo. Algo hay en mi corazón. Una voz que me habla dentro del pecho y me dice que ese desdichado es mi hijo. Y que me necesita. Me necesita más que nunca me necesitó. Y que debería estar junto a él en esta hora de prueba. Por favor, mamá, reflexione usted. Se ha pasado estos últimos años tratando de reconocer a Carlos en muchas personas. Y siempre se ha equivocado. No sé. Tal vez me equivoque otra vez. Pero... Trate usted de abandonar esa obsesión. Deme ese periódico. No. Démelo. No. No te lo doy, María. No. Está bien. No se enoje usted. Te prometo dominarme, hijita. No te preocupes más. Vas a salir. Sí, Roberto me espera. Anda pues. Anda. Y no vengas tarde. Ve. Tenga usted paciencia, mamá. Ya verá cómo acaba por saberse el nombre de ese desconocido y no será mi hermano. Ojalá, hija. Ojalá. Hasta pronto. Chona. Chona. Voy, señora. ¿Qué deseaste, señora? Ven acá, Chona. ¿Te acuerdas bien de mi hijo? Pero cómo no voy a acordarme del pobrecito niño Carlos. Tú lo viste nacer, lo viste ir creciendo día a día, lo conoces muy bien. Sí, señora. Lo conocí más bien dicho, porque desde que se huyó... Pues dime, ¿verdad que era muy bueno? El mejor de los muchachos. Solo las malas compañías pudieron hacer que se huyera. Las malas compañías y un poco la injusticia de su padre. Que de Dios goce. Dime, ¿tú crees que los años, las miserias, hayan podido endurecer un corazón tan bueno como el de mi hijo que... ¿Qué, qué, señora? Que puedan haberlo convertido en... En un criminal. ¿En un criminal? ¿Pero qué dice usted, señora? ¿Carlitos convertirse en un criminal? ¡Imposible! Mira esto. El asesino X. ¿El asesino X? Mira bien ese retrato. ¿Se parece a Carlos? Se parece mucho, ¿verdad? Sí, chona. Ese hombre es mi hijo. Es mi Carlos. Ni lo pienses siquiera, señora. Se trata nomás de un parecido. ¡Lejanísimo! Pero, ¿no ves que ese es su gesto? ¡Ah, qué caray! El niño Carlitos iba a tener un gesto tan criminal. Esos son sus ojos. Esa es su mirada. Sombrilla, pues, ¿qué? Esa es la mirada de un asesino. Y el niño Carlos no puede ser un asesino. Tantos años lejos de casa rodando por el mundo sin que hayamos tenido una sola noticia suya. ¿Qué sabemos de lo que habrá sufrido? De las miserias que haya pasado. De los extremos a que lo haya llevado la vida. No, señora, no. ¡Quítese esa barbaridad de la cabeza! ¡Ese hombre no es! No puede ser su hijo. ¿Y si es él, Dios mío? ¿Y si es él? ¿Será él, Dios mío? ¿Será él? ¿Lo sabrá él mismo? ¿O realmente lo habrá olvidado todo? Levántese y sígame. ¿Estás sordo? Vamos, acompáñeme. ¿A dónde? Ya lo verá. Abra usted. Aquí está el 10.826. El 10.826, señor director. Entre. Espere afuera, Smith. Sí, señor director. Vaya, se va. Ya no lo necesito. Sí, señor. Siéntese. ¿Quiere fumar? Tome un cigarrillo. Sabe bien, ¿eh? Muy bien. Son muchos días sin probar el tabaco. Bien. 10.826. Nos fumaremos un cigarrillo juntos. No me gusta llamar a los recluidos por su número y menos cuando no han sido condenados todavía. Pero como usted no ha querido darnos su nombre... Ah, vaya. No recuerdo nada. Lo he olvidado todo. De modo que está usted desperdiciando sus cigarrillos y su amabilidad. Y usted está cometiendo un lamentable error. Cierto que soy director de este lugar, pero no soy un policía. ¿Qué diferencia hay? Mucha. A lo menos en mi caso. Créame que le hablo como un verdadero amigo. Yo solo soy un criminal, señor director, pero no quiero la amistad de un carcelero. No me hable usted en ese tono. Siéntese. No me satisface que se doblegue usted solo por disciplina como tiene que doblegarse. Quiero que me escuche y que comprenda la injusticia de su juicio. Soy abogado penalista, pero parece que padezco cierta peligrosa vocación de misionero. Hace años me propuse escribir un libro en contra de los bárbaros presidios que son vergüenza del mundo civilizado. Y para conocerlos mejor, se me ocurrió la peregrina insensatez de meterme de carcelero por un tiempo, el más corto posible. Pues bien, de carcelero me fui quedando casi sin darme cuenta. Y de carcelero sigo, como usted ve. Hay en estas tumbas de seres vivientes una tremenda urgencia de piedad que nadie quiere tomarse la molestia de escuchar y a cuyo llamado me pareció vergonzoso hacerme el sordo yo también. Porque los presidiarios no son nuestros semejantes. Son una especie de bestias miserables, las más abandonadas y solitarias de la tierra. Pero aún entre ellos mismos hay quienes están en más desesperada situación, todavía más solos y en el mayor desamparo. Me refiero particularmente a algunos desdichados que son paisanos suyos. ¿Paisanos míos? Sí, mexicanos. Perdón, y usted, pero yo no... Permítame continuar. Se trata de gente muy humilde y sufrida. Braceros que dejan muy lejos a familiares y amigos para venir a trabajar en suelo ajeno. Cuando se les acusa, como desconocen el inglés, ni siquiera saben defenderse. A menudo resultan condenados más por su ignorancia que por sus delitos. Y una vez sentenciados, nadie podría hacer mucho por ellos. Pero si alguien puede ayudarlos en el caso de proponérselo, es el director, la autoridad suprema del penal. Y yo tuve la debilidad de proponérmelo. Por eso me quedé. Y de vez en cuando, hago venir alguna a mi despacho para que se fume un cigarrillo en mi compañía. Y si me cree digno de su confianza, para que se permita el consuelo de hacerme sus confidencias. Es usted muy generoso, señor, pero... Espere. Será conveniente que se entere usted de algo más. Yo nací en los Estados Unidos y soy ciudadano de este gran país como lo fue mi padre. Sin embargo, hablé en español antes que en inglés. Y siempre que me acuerdo de rezar, en español digo todavía las dulces oraciones a Jesús y a la Guadalupana que me enseñó mi madre. Al lado de mi madre, aprendí también a amar a México, tanto como a mi patria, pero quizás con más honda ternura, porque mi madre era mexicana. En su recuerdo, no hay mexicano que sufra al que no le tienda yo la mano de amigo. Déjeme usted hablar. Yo no soy mexicano. La policía afirma que sí lo es usted y yo también lo creo. Pues usted y la policía se equivocan. ¿Por qué ese empeño? ¿Y por qué he de ser mexicano? No, no lo soy. No puedo, no. No debo serlo. Pero lo es usted. ¿Qué pretende ocultando su identidad? Nada, es que la he olvidado. ¿Acaso pretende impedir que sufran por su suerte personas inocentes? No. ¿De su familia? No, no, señor. ¿Su esposa? ¿O su madre, tal vez? Yo no sé quiénes fueron mis padres, señor. Nunca tuve familia. Piense usted entonces en los hogares que con su silencio ha llenado de zozobra. Yo. Hay muchos padres que no han vuelto a saber de un hijo que se les perdió o que se escapó de la casa y se preguntan con angustia si usted no será el mismo. La policía, el gobernador y yo hemos recibido cartas ansiosas haciéndonos preguntas que solamente usted puede contestar. Hoy nada menos me llegó una particularmente conmovedora que viene desde México. ¿De México? De la ciudad de Morelia para ser más exacto. ¿Quiere conocerla? No. No, ¿para qué? Viene firmada por una pobre madre que sufre mucho con la duda y que se llama... No, no lo diga usted. Se lo suplico, no quiero saber más. ¿Por qué teme usted saberlo? Por nada, pero... ¿Para qué enterarme de un dolor que no puedo remediar? ¿Por qué no me dice usted la verdad? Por favor. Por favor, déjeme usted cumplir con mi conciencia. Soy un hombre que ha decidido por sí mismo su destino. Déjeme usted cumplirlo hasta el fin. Eso es cuanto puede usted hacer por mí y nadie podría ser más. Bien. De todos modos debemos ocuparnos de su defensa. ¿Para qué? Eso es asunto mío. Dos o tres buenos abogados con los que suelo contar consideran el caso de usted como desesperado y se niegan a aceptarlo a menos que usted se decidiera decir algo sobre los motivos que tuvo para matar. ¿Qué importancia tienen ya los motivos? Un abogado hábil puede sacarles mucho partido. ¿Para qué? ¿Para que en lugar de condenarme a muerte se me sentencie a pasar el resto de mis días en el presidio? No, señor director. Eso sería lo peor. Luego hay recursos. Mientras se vive hay esperanza. No para mí. Cuando me decidí a matar acepté pagar en la misma moneda. Lo veo muy decidido. Pero no contará usted con otra defensa que la fría y rutinaria del Estado que sólo se hace porque la ley lo exige y para cubrir el expediente. Será bastante para mí. No. No lo permitiré. No puedo permitirlo. Hace años que no disfruto de vacaciones pero ahora voy a aprovecharlas. Ya le dije que soy abogado penalista y a mí no me preocupa lucirme ni quedar bien o quedar mal sino solamente no dejarlo a usted abandonado. Yo seré su defensor. Hoy será juzgado el asesino X y no se ha logrado conocer su identidad. Basta ya, Chona. No te imaginas las veces que he leído esto y cada vez con mayor angustia. Ah, qué señora. ¿Por qué no se dedica mejor a leer la contestación del director del presidio? Bien clarito le dice que no se preocupe que sólo hay una probabilidad entre mil de que ese tal X y el niño Carlos pudieran ser el mismo. Con una me basta. Además hay algo en el tono de su carta que me revela que la mía tan angustiosa lo conmovió y que sólo trata de consolarme. Sombrilla, que un carcelero con tan buenos sentimientos esas gentes nomás viven felices haciendo daño. Por favor, Chona, deja ya de decir tonterías. No te das cuenta de la angustia que estoy pasando. Pues hágala a un lado. Ese X no es su hijo. Dios santo y si es él. El señor juez. Por última vez, amigo mío, le ruego que hable usted. Por favor, señor, acepté nombrarlo mi defensor porque me pareció un acto de ingratitud y descortesía el no ceder a su generosa insistencia pero usted supo desde el primer momento que nada podría esperar de mí. Créamelo, señor. No, no debo, no puedo hablar y no hablaré. Está bien. Se reanuda la audiencia. Pido la palabra, señor juez. Tiene la palabra el señor fiscal. Antes de que continúe el examen de los testigos, deseo objetar la personalidad del señor defensor, mi ilustre contradictor. Carece de derecho para asumir este carácter en este o en otro juicio cualquiera. Protesto, señor juez. La objeción del señor fiscal, mi distinguido opositor, es extemporánea. Pudo y debió hacerse al ser abierto el juicio. Ahora ya tan adelantado, un cambio de defensor cuando el nuevo no tiene tiempo para interiorizarse bien de todo, sería perjudicial para el acusado. ¿Y acaso eso es precisamente lo que se propone el señor fiscal? Se admite la protesta. Pero, señor juez. ¿Por qué no hizo usted su objeción a tiempo? No lo consideré prudente. Pues ha resultado más imprudente ahora. Sin embargo, ¿me permitirá su señoría una observación? ¿La considera indispensable? Sí. Hágalo. El señor defensor se apellida Harrison García. ¿Para servirlo? Lo sé perfectamente. ¿Y también sabe su señoría que el señor Harrison García es director de la prisión del Estado? También sí, señor fiscal. ¿Y cómo se puede ser al mismo tiempo defensor y verdugo de los mismos reos? ¡Protecto! No es necesaria la protesta. En el tribunal no se permiten los insultos. Presente usted sus excusas, señor fiscal. Está bien. Perdóneme, su señoría. También al ofendido. Le ruego que no tome en cuenta los términos, pero sí la intención de mi observación. ¿Cómo se puede defender a un hombre y encargarse de su custodia al mismo tiempo? Me referiré primero a su excusa. Si para ser director de un penal se necesitara alma de verdugo, puede tener por seguro el señor fiscal que yo no desempeñaría ese puesto. Enterado. ¿Y de lo otro? Me he separado de mi puesto por el tiempo necesario para encargarme de esta defensa. ¿Y a su señoría le parece bien? No conozco precepto que lo impida. El señor Harrison García ha acreditado su condición de abogado. No desempeña al mismo tiempo que la defensa o otra tarea y el acusado ha ratificado su nombramiento. ¿Y después? ¿Cómo se podrá confiar en el señor Harrison García para que vuelva a hacerse cargo del penal del Estado? Ese no es asunto de mi jurisdicción. Es cuestión del señor gobernador y yo no me meto en sus asuntos como tampoco dejaría que él se metiera en los míos y oída su observación y desechada continuemos con el juicio. ¿Jura usted decir la verdad? ¿Toda la verdad y nada más que la verdad en todo lo que se le pregunte? Naturalmente, hombre, soy policía. ¿Jure? Sí, juro. El señor fiscal puede interrogar al testigo. Dígame, sargento... Sargento Ralph Curtis a sus órdenes. Gracias. Dígame, ¿conoce esta cartera? Permítame. Sí, señor. ¿De quién es? ¿Usted no lo sabe? ¿De quién es? Bueno, ¿no sería mejor comenzar por el principio? ¿Eh? No es lo lógico. Limítese a contestar a mis preguntas. Preguntándome en desorden se va usted a hacer bolas. Seriedad, señora. Había precisado a recordar al público la compostura que debe guardar en un tribunal. Continúa usted, señor fiscal. ¿De quién es esta cartera? No lo sé. Acaba de decir que la conocen. Pero no sé quién es el propietario. ¿A poco usted lo sabe? Sí, señor. Es del acusado. Eso también yo lo sé. Entonces, pero no sé quién es el acusado. ¿Cómo se llama? Eso no lo sabe nadie. Ahí está, ya ve. ¡Orden! ¡Orden! Bueno, quedamos en que esta cartera es del acusado. Ya lo dijimos, sí, señor. Fue todo lo que le encontraron. De objetos personales, sí, señor. ¿No había algo aquí dentro? Ah, sí, una estampa con la imagen de la Virgen Mexicana. Es esta. Permítame. Sí, esta es, sí, señor. ¿Y sabe usted qué clase de personas? ¿De qué origen? ¿Suelen llevar consigo imágenes como esta? Sí, señor. Protesto, señor juez. El señor fiscal debe limitarse en sus interrogatorios a las cuestiones estrictamente relacionadas con el delito. No, señor defensor. La identidad de un acusado debe conocerse. El señor fiscal trata de establecerla y hace bien. Siga usted, señor fiscal. ¿Con qué? ¿De qué nacionalidad son las personas que llevan consigo imágenes como esta? Eso cualquiera lo sabe. Dígalo. Son mexicanos. Perfectamente. ¿Y usted trata a menudo con mexicanos? Sí, señor. Como estoy de servicio en un barrio donde abundan, pues... ¿Y está usted familiarizado con el acento particular que tienen los mexicanos para hablar el idioma inglés? Vaya una pregunta. Conteste. Pues naturalmente que sí, sí, señor. ¿Usted habló con el acusado? Sí, señor. ¿Y el acusado se expresaba con ese acento mexicano? Sí, señor, pero... pero no muy marcado. Se nota que ya tiene bastante tiempo en el país. Es suficiente, señor juez. ¿Suficiente? ¿El señor defensor desea interrogar al testigo? Sí, señor juez. Dígame, sargento. Sargento Ralph Curtis, a sus órdenes. Gracias. La noche del 17 de octubre estaba usted de guardia en la estación de policía de la calle Nein, ¿verdad? Eso es. Así sí da gusto, señor defensor. ¿Cómo? Nada que... que da gusto que lo interroguen a uno con lógica, que se empiece desde el comienzo. Ah, pues... No, usted no se hará bolas como se hizo el señor fiscal. Esa noche estaba usted de guardia, ¿no? Sí, señor. ¿Y como eso de la una de la madrugada se presentó ante usted el ahora acusado? Así fue. ¿Y para qué se presentó? ¿Cómo? Usted no lo sabe y es su defensor. Por supuesto que lo sé, pero usted no está aquí para mi información personal, sino para ilustrar al jurado. ¿Para ilustrar al jurado yo? Sí, señor. Ah, sí, sí, claro. Pues el ahora acusado se presentó ante mi autoridad para entregarse porque acababa de matar a un tipo. Digo, a un hombre. ¿Y se presentó sin que nadie lo llevara? Sí. ¿Es frecuente el caso de que un hombre que acaba de matar a otro se entregue voluntariamente? Ah, no, 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 señores. Es rarísimo. Y más como lo hizo el acusado. ¿Cómo lo hizo? Con mucha serenidad. Los poquísimos que se entregan llegan trastornados sin pensar bien el paso que dan o lo hacen desesperados por la persecución de la policía. De modo que este hombre se presentó ante usted impulsado por por una fuerza moral. ¡Protesto! Las preguntas del señor defensor deben circunscribirse a los hechos y no a opiniones de los testigos. Mi estimado señor fiscal, el sargento es un policía perspicaz y llave. Gracias, señor juez. Guarde usted silencio. Fue la primera persona que habló con el acusado después de los hechos y su impresión debe conocerse. Prosiga usted, señor defensor. ¿El acusado se presentó ante usted impulsado por su conciencia? Indudablemente. Varias veces repitió que había cometido un delito y que debía ser castigado. ¿Y eso es propio de un criminal tan avesado como los que usted tanto conoce? No. Eso solo es propio de una persona que no tiene costumbre de delinquir y que además tiene firmes conceptos morales. Pues yo creo que sí. ¡Protesto, señor juez! En efecto, ha ido usted demasiado lejos, señor defensor. Que era justamente a donde yo quería llegar, señor juez. He terminado. Sin permiso. Pase usted. ¿Deseo hacerle otra pregunta al testigo con la venia de su señoría? Hágalo usted. No, que ya era suficiente. Era, pero ya no lo es. Ya lo sabía yo. Conteste. Pues pregunte. ¿Cómo sabe usted que el acusado se entregó voluntariamente? ¿Por qué lo vi? Lo vio llegar solo. Pero no le consta que no lo haya obligado alguien. No me consta, pero eso es lo lógico. Lo lógico, ¿eh? Naturalmente. Yo puedo suponer otro motivo quizás más lógico. A ver, diga. El acusado muy bien puede haber pertenecido a una banda de raqueteros y ejecutar a la víctima porque así les convenía a todos y luego entregarse bajo la amenaza de las pistolas de sus cómplices. No me diga. Y por temor a las pistolas de sus cómplices prefirió sentarse en la silla eléctrica que es mucho más agradable, ¿verdad? Es suficiente, señor juez. Seguro que es suficiente. Ahora sí. Le suplico que no se esfuerce tanto, señor Harrison. Se lo agradezco mucho, pero al final yo mismo lo haré inútil. Ya veremos. Usted, señor doctor, como médico forense certificó la muerte de la víctima. Sí, señor. Cinco heridas producidas por otros tantos disparos de la pistola Smith-Wesson calibre .38 que obren autos. Cuatro de ellas mortales de necesidad. Lo que revela una hazaña inaudita. Desde un punto de vista objetivo, lo que revela es muy buena puntería. Es la última vez que pido seriedad al público. Al próximo desorden haré desalojar la sala. Siga usted. Esa buena puntería requiere mucha costumbre de disparar, ¿verdad? Lo supongo. Pero no he venido aquí como perito en tiro y balística, sino como médico del estado. Perfectamente. Tengo entendido que usted también es alienista. No, señor. Soy psiquiatra. No tengo la obligación de conocer los términos de su oficio. Ciencia. Bueno. ¿Cómo psiquiatra revisó usted al acusado? No, señor. No lo revisé. Lo que hice fue examinar. Examinarlo. O más bien dicho, lo examinamos otros dos especialistas y yo. ¿Es un hombre mentalmente normal? Si quiere usted decir psicológicamente normal. Sí, señor. Lo es. O al menos lo era en el momento del examen. ¿Y su falta de memoria? Su amnesia es deliberada. Entonces, al contestar que no recuerda cuanta pregunta se le hace, el acusado pretende... lo que pretende tendrá usted que preguntárselo a él o a mí que no lo sé. Gracias por el consejo. De nada. He terminado, señor juez. Tiene la palabra el señor defensor. No intervenga usted más, señor Harrison, se lo suplico. Es mi deber. No, no contribuye usted a prolongarme esta tortura sin objeto. Permítame usted. Señor doctor, acaba usted de afirmar que mi defendido era en el momento del examen psicológicamente normal. ¿Y va usted a objetar nuestro concienzudo dictamen? No, doctor, porque es inobjetable. Dígame, doctor, ¿la normalidad tiene límites precisos? No. De modo que no se puede decir dónde termina y dónde comienza la... ¿La locura? No. Alguna particular anormalidad. Vaya. Es un consuelo hablar con personas que pueden usar términos correctos. Pues bien, señor defensor, no hay nada más impreciso que los límites entre la normalidad psicológica y la anormalidad. ¿La obsesión del suicidio es una anormalidad? ¿Y grave? Sí, señor. ¿Y existen formas de suicidio que no sean las de darse la muerte violentamente? Sí. Por ejemplo, la embriaguez habitual y el uso de drogas heroicas suelen no ser otra cosa que formas de suicidio lento y disimulado. El emprender con afán desmedido tareas que exijan un grave riesgo de la vida puede ser también una forma de suicidio. Me parece que estoy viendo a dónde quiere usted ir a parar. Señor doctor, en este juicio está en juego la vida de un hombre. No sé, señor mío. Pues no invada usted las atribuciones del señor fiscal. Absténgase de comentarios suspicaces y conteste con la verdad científica mis preguntas. Siga usted. Le preguntaba si el dedicarse a empresas que exigen arriesgar la vida puede ser alguna vez otra forma de suicidio. Sí, señor. Y también frecuente. El acusado ha estado tratando por todos los medios de hacer su caso desesperado a sabiendas de que puede ser condenado a la pena de muerte. Un hombre en esas circunstancias persiguiendo el suicidio por medio de la condena legal psicológicamente no tendería a exagerar las circunstancias agravantes de su delito. No forzosamente. Pero es posible. Posible, sí, señor. Hasta el extremo de mentir y lo que pudo ser un homicidio en legítima defensa narrarlo como un asesinato cometido con premeditación, alevosía y ventaja. Pues... ¿Es posible? Posible, sí, claro está. Dígame, doctor, ¿la hazaña especial con que es cometido un homicidio puede obedecer a otras causas que no sean la crueldad consciente? Esa es una pregunta inútil. ¿Por qué? Porque la ley sólo toma en cuenta la crueldad como una circunstancia agravante para el castigo del delincuente. Estoy interrogando a un médico, no a un abogado. Ha contestado usted muy bien, señor doctor. No le haga usted caso. No está usted en el uso de la palabra, señor fiscal. Le ruego que no se mezcle directamente en los interrogatorios de la defensa. Continúe usted, señor defensor. Lo ve usted, doctor. su respuesta le ha gustado tanto al señor fiscal porque no ha sido la respuesta de un psiquiatra. Sí, ¿eh? Pues también voy a dar la de psiquiatra. Diga usted. Seguramente que no va usted a entenderme, pero psicológicamente, señor fiscal... Señor doctor, diríjase usted al defensor únicamente. Está bien. Pues, psicológicamente, señor defensor, la hazaña del criminal y aún su propio crimen pueden deberse alteraciones psicopáticas de la mente debidas al paroxismo momentáneo de las emociones y agravado por causas fisiológicas como el exceso de adrenalina en la sangre, por ejemplo. Si tales circunstancias son lo suficientemente intensas, hasta el señor juez y el señor fiscal pueden llegar a convertirse en criminales repugnantes. El señor doctor... El señor doctor está hablando desde un punto de vista literaturamente científico, señor juez. Pues que ponga otros ejemplos, caray. Silencio, señores. Silencio o hago desalojar la sala. De modo, doctor, que también el acusado pueda haberse encontrado en semejantes circunstancias. Pues, jurídicamente... jurídicamente no. Su deber es contestarme desde el punto de vista científico de su especialidad. conteste. Pues, desde ese punto de vista no tengo otro remedio que contestarle a usted que sí. Naturalmente. Es usted muy hábil, señor defensor. Muchas gracias. Y eso es todo, señor doctor. Señor inspector González, es posible que una policía que se supone tan sagaz y bien organizada como la de esta ciudad sea incapaz de averiguar una palabra acerca de la identidad de un hombre que es ya tan notorio como el acusado. Hay casos difíciles, señor fiscal. Y hay policías incapaces. También, señor. Señor fiscal. Sí, señor juez. Sí, ya sé, ya sé. Pido mil disculpas al testigo, al ayuntamiento y a todo el mundo. Pero la policía sigue sin averiguar. Parece que el señor X... Déjese de tonterías de periódicos y llámenos simplemente el acusado. Perdón, pero como le llamamos así desde el principio... ¿Qué es lo que iba usted a decir? Que parece que el señor X, es decir, el acusado, no es residente de la ciudad que llegó el mismo día, tal vez la misma noche del crimen. ¿Han desechado ustedes definitivamente la posibilidad de que se llame Robert Francis como le dijo al elevadorista? Sí, señor. Las declaraciones del gerente y del portero diurno no dejan lugar a duda. Para mí, sí. El gerente y el portero diurno solo vieron a Francis un par de veces distraídamente como cualquier otro visitante del hotel y bien pueden haberse equivocado. Los dos y hasta tal punto... No, señor. Demuéstremelo presentando al señor Robert Francis. ¿Ya averiguaron su paradero? No, señor. Tampoco eso, ¿eh? Hemos llegado a la conclusión de que el tal Francis no existe. No existe. ¿Y lo vieron sus dos infalibles testigos? Es que la persona sí existe. ¿Trata usted de tomarme pelo? No, señor fiscal. La persona existe, pero el nombre de Francis es solo un hombre supuesto. ¿Y cuál es el verdadero nombre de esa persona? No lo hemos averiguado todavía. ¡Ja, ja, ja! Otro señor X, ¿eh? Y todavía falta el tercero. ¿Eh? ¿El tercero qué? El tercero hombre X. Señor juez, exijo que se amoneste al testigo por su falta de seriedad. Cálmese usted, señor fiscal. Y usted, señor inspector, explíquese. Me refiero a la víctima. Acabamos de saber que no se llamaba Jack Richards y aún no conocemos su verdadero nombre. Naturalmente. Estoy seguro de que desconocen ustedes hasta el nombre del señor juez. Modérese usted, señor fiscal, y permítame seguir examinando al testigo. Como usted guste, señor juez. Dígale que será llamado a declarar enseguida. Tenga usted la amabilidad, señor inspector, de decirnos cómo averiguaron ustedes que el nombre de la víctima no era el de Jack Richards. Seguimos su pista hasta la ciudad de Ontario, Canadá. Y desde luego el pasaporte resultó alterado fraudulentamente. Se cambió el retrato del propietario y se falsificó el sello correspondiente. Se trata de uno de tantos documentos que le fueron robados hace unos meses al auténtico Jack Richards, residente de Ontario. ¿Y eso es todo? Por ahora sí, señor juez. ¿Desea el señor fiscal continuar su interrogatorio? No, señor juez. Tiene la palabra el señor defensor. No deseo interrogar al inspector, señor juez. Puede usted retirarse. Con permiso. Señor juez, se ha presentado el testigo que anuncié a su señoría. Celebro que haya podido hacerlo. ¡Protesto! El examen de testigos ha terminado. Todavía no, puesto que como acaba usted de oír falta uno por examinar. ¡Protesto! Esta tardía presentación debe ser una maniobra de la defensa, una maniobra que a mí me huele muy mal. Pues tape si usted las narices, señor fiscal, porque desecho la protesta y admito el testigo. Está bien, señor juez. No faltaba más. Hubiera sido un caso insólito en los tribunales de los Estados Unidos y muy desagradable, por cierto, que se llevase a cabo un juicio sin un solo testigo de descargo. Por más que el señor defensor se haya dado maña para convertir en sus auxiliares a algunos de los testigos de la fiscalía. que comparezca el teniente Howard Rowland. ¿Quién es ese testigo, señor Harrison? ¿Qué significa esto? Paciencia, amigo mío, enseguida lo va usted a saber. ¿Qué se propondrá con esto? En un descuido nos saca el veredito de la bolsa. ¿Qué? Tenemos de nuestra parte al testigo de cargo más terrible. ¿Quién? Al propio acusado. Ya lo verá usted. Tiene la palabra el señor defensor para interrogar al testigo. Antes le exijo que me diga qué se propone usted con esto. Cumplir con mi deber. Con su permiso. Ante todo, teniente Rowland, mi más profundo agradecimiento y el de mi defendido por el sacrificio que se ha impuesto usted viniendo hasta aquí desde el sanatorio. Por favor, señor Harrison. Estoy simplemente cumpliendo un deber. ¿Conoce usted al acusado? Sí, señor. ¿Está usted seguro? Absolutamente seguro. Antes de ahora no lo vi más que una vez, pero en tales circunstancias que nunca olvidaré su rostro. Por eso, al ver su retrato en los periódicos, lo reconocí inmediatamente. Sin embargo, no quiere usted cerciorarse ni dándolo de más cerca. No es necesario. Desde aquí lo veo perfectamente. Gracias, camarada. Gracias por todo aquello. Perdone usted, señor. Siento mucho no saber o no recordar de qué me habla. De todos modos, gracias. Dígame, teniente, ¿Quién es ese hombre? Un soldado de los Estados Unidos. Usted ha dicho que sólo lo vio una vez antes de ahora, pero en tales circunstancias que nunca olvidará su rostro. Sí, señor. ¿Dónde fue el encuentro? En un punto de Corea, en una de tantas acciones de guerra. ¿Y en qué circunstancias? El enemigo fue infiltrándose entre nuestros grupos y acabó por rodearnos, dispersándonos al cabo de cierto tiempo. De pronto, me di cuenta de que vagaba enteramente solo. Escuché unos pasos suaves. Me detuve con el arma dispuesta. Un hombre surgió ante mí. El corazón me latió más deprisa. Era un camarada. Era ese soldado. Estaba herido. Quise socorrerlo y en ese preciso momento sufrí algo así como un gran destumbramiento y no supe más de mí. Cuando recuperé el sentido, supe que algo hizo explosión a nuestro lado. Mi camarada no mostraba nuevas heridas. Yo tenía una pierna destrozada. Me era imposible levantarme y caminar. Le rogué a ese soldado que me abandonara para que pudiese reunirse con los nuestros. Pero él se negó rotundamente a hacerlo. Y no sé de dónde sacó tanto valor ni tan tremenda energía para emprender aquella marcha desesperada conmigo a cuestas. Por fin, volví a perder el sentido y no lo recuperé sino hasta muchos días después en el hospital. ¿Y no supo usted más de su salvador? No. hasta que vi su retrato en el periódico. ¿Y a pesar de ello está usted seguro de que en ambos casos se trata de la misma persona? Absolutamente seguro. ¿Y aparte de su cara no se grabó en su memoria alguna otra particularidad de su camarada? Sí, señor. La voz. Si alguna duda hubiera yo tenido habría desaparecido hace unos momentos cuando me contestó. ¿Y eso es todo? No. Hay algo más. Hay algo más. ¿Relacionado con su aspecto o con su voz? El acento, señor. ¿Qué acento? El acento mexicano con que pronuncia el inglés. Perfectamente. He aquí, señores jurados, el primer episodio que conocemos de la vida pasada del acusado. Ya sabemos cuando menos que es un valiente soldado que ha derramado su sangre por nuestra patria. Protesto. Protesto, señor juez. El señor defensor debe abstenerse de hablar directamente a los jurados tratando de impresionarlos hasta que se abra el capítulo de alegatos. Se admite la protesta. El señor defensor se servirá a no dirigirse directamente al jurado. Está bien, señor juez. Su testimonio, Teniente Roland, nos hace ver que no todo son cosas turbias y delitos en la vida del acusado, puesto que es un hombre capaz de abnegación y generosidad hasta el extremo de arriesgar desinteresadamente la vida por salvar a un camarada. Señor juez. Señor fiscal. ¿Puedo proceder a interrogar al testigo? En cuanto termine la defensa. Ya he terminado, señor juez. Pues entonces proceda usted, señor fiscal. Con permiso. Pase usted. Señor Roland, el señor defensor se olvidó de hacerle a usted la pregunta más importante. Diga usted. ¿Cómo se llama el acusado? No lo sé. Es posible. Perdone, señor fiscal. ¿Tiene usted alguna idea de cuántos soldados de la Unión estaban peleando en Corea? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cree usted que uno entre cientos de miles puede conocer a todos y cada uno de ellos por sus nombres o tan siquiera de vista? Bien, hombre. Bien. ¿Usted reconoció a su salvador en los retratos de los periódicos? Sí, señor. ¿Usted que sólo lo vio unas cuantas veces durante unas horas y cuando estaba usted gravemente herido? Así es. Dígame usted, ¿no existe en el departamento de guerra un archivo con las filiaciones de todos y cada uno de los miembros del ejército? Sí, señor. ¿Con sus respectivos retratos, huellas digitales, medidas, señas particulares y demás datos? Por supuesto. Pues bien, la fiscalía a mi cargo ya hizo la investigación respectiva en el caso del acusado. Y no, señor teniente Howard Roland. No. En el archivo del ejército no existe la ficha de nuestro hombre. Le agradezco la información, señor fiscal, aunque no haya sido completa. ¿Qué? Le faltó agregar que el 23 de noviembre del año pasado un incendio accidental destruyó en ese archivo gran parte de una de las secciones dedicadas precisamente a las tropas que combatieron en Corea. lo veo a usted muy bien informado. A ese respecto, sí, señor. Muy bien informado. Ajá, ajá. Pero me parece ya demasiada casualidad que esa ficha haya estado justamente entre las que se quemaron. Tanta casualidad como lo fue para todas y cada una de las destruidas. Dígame una cosa, señor Roland. ¿Cómo dio con usted el señor defensor tan oportunamente? Yo fui el que dio con él, señor fiscal. Cuando leí en los periódicos su nombramiento le telefoné. Y por supuesto tuvieron ustedes algunas entrevistas. Una sola. Muy bien aprovechadita según veo. ¿Qué quiere usted decir? Protesto. Protesto por las insinuaciones del fiscal, señor juez. No proteste usted. Estoy en la mejor disposición de disculparme. Y estoy dispuesto a más aún, señor defensor. Desde este momento doy por probada sin más requisito que la palabra de usted cuanta bonita historia quiera usted narrarnos en abono de la conducta del acusado. Muchas gracias, señor fiscal. Pero de su conducta anterior a la fecha en que asesinó al llamado Jack Richard con premeditación alevosía y ventaja. No le corresponde a usted juzgar si es culpable o no. Para eso está aquí el jurado. Order, señores letrados. Order. ¿Y usted, señor fiscal, terminó ya con el testigo? Sí, señor juez. Puede usted retirarse, señor Roland. Doy por terminado el examen de testigos. Pido que se haga comparecer al acusado en lugar de los testigos para interrogarlo. Y yo pido, señor juez, en vista de la hora que se suspenda la audiencia. De acuerdo, que ya nos extralimitamos en media hora. Se da por terminada la audiencia para reanudarla a las trece en punto de la tarde. Supongo que se habrá usted dado cuenta de para qué pedí la suspensión de la audiencia. No, señor. Necesito prepararlo antes de que caiga en las garras del fiscal. ¿Para qué, señor Harrison? ¿Para qué? Amigo mío, esta mañana hemos avanzado inesperadamente por unos cuantos golpes de buena suerte. Yo tengo experiencia y vi en el rostro de los jurados y en el del señor juez la primera chispa de buena disposición para nosotros. Todo depende de usted ya. ¿No me escucha usted? Sí, señor. Atiéndame bien. Todo lo que necesito es que usted haga sus respuestas muy bajas. Lo siento, señor Harrison, pero no puedo comprometerme a nada. Me limitaré a interrogarlo sobre su intervención en la muerte del que llamaremos Jack Richards y dejaremos a un lado la identidad de usted, sus antecedentes y todo lo demás. Se lo agradeceré, señor fiscal. No, no tiene usted por qué agradecérmelo. Es que con eso bastará para... para los propósitos de la acusación. Dígame, la noche del 17 de octubre último ¿entró usted con engaños en el departamento de Jack Richards? Sí. ¿Y disparó usted a sangre fría cinco tiros en contra de Jack Richards? Sí. ¿Se fijó usted? Pregunté si lo hizo usted a sangre fría. Sí, señor fiscal. Me he fijado bien y contesté que... que sí, que lo hice a sangre fría. sin que me diara riña. Sin que me diara riña. ¿Y sin provocación de la víctima? Sin provocación de la víctima. Dígame entonces por qué lo mató. No me ha oído. ¿Por qué mató usted a Jack Richards? ¿No lo quiere decir? No. Con su perdón, señor fiscal. Considero que es mi deber advertirle al acusado que está aceptando rotundamente el grado más grave de responsabilidad en la comisión de su delito. ¡Protesto! Protesta desechada. Y continúo. También quiero hacerle ver al acusado que la confesión del motivo tal vez favorezca más a la causa de la defensa que a la de la acusación. Vuelvo a protestar. Y yo vuelvo a rechazar su protesta. Todo acusado en un tribunal de los Estados Unidos tiene derecho a la más amplia oportunidad en su defensa. Pido la palabra, señor juez. ¿Para qué, señor defensor? Para exhortar a mi defenso a una confesión completa. Un hombre que se entrega a la policía sin vacilación y con serenidad y que más parece desear el castigo que temerlo tiene que haber obrado impulsado por un claro sentido de justicia. Equivocado tal vez, pero sincero y de indudable fuerza moral. ¡Protesto! ¿Por qué? El señor defensor y yo solo estamos insistiendo en la pregunta de usted y haciendo presión en el acusado para que la conteste. Pero es inútil, señor juez. Ya he dicho que no recuerdo el motivo. Haga un esfuerzo, amigo mío. Es necesario que confiese. Lo siento mucho, señor abogado, pero ya he dicho que no recuerdo nada. Bien, doy por terminado el incidente. Sílvase volver a su lugar, señor defensor. Sí, señor juez. ¿Continúe usted, señor fiscal? Quiero saber ahora de dónde sacó usted los 20 mil dólares que le encontró la policía. De la liquidación de un negocio mío. No sé cuál era ni recuerdo dónde lo realicé. Claro, porque no le conviene. Usted mató a Richards para robarle ese dinero. Protesto. Mi defenso no está procesado por robo. La policía ha manifestado explícitamente que ese no pudo ser el motivo toda vez que la caja de la víctima estaba abierta con cantidades de dinero mucho mayores y joyas muy valiosas. Aceptada la protesta. El mismo señor fiscal pidió que se abriera este proceso exclusivamente por homicidio y no por robo. Muy bien. El asunto no tiene importancia. Pero volvamos al crimen. Usted fue al departamento de la víctima con el exclusivo objeto de matarlo. Sí. Y lo tenía usted bien meditado. Premeditado, sí, señor fiscal. Declaro libremente que maté a Jack Richards con premeditación, alevosía y ventaja. Perfectamente. He terminado, señor juez. ¿La defensa desea interrogar al acusado? ¿Desea el señor defensor interrogar al acusado? No, señor juez. Que el acusado vuelva a su lugar. No. Gracias, señor Harrison, por haberme evitado la tortura de su interrogatorio. Vi una súplica desesperada en sus ojos. Una súplica que no me atrevía a desatender. Me pareció que con mi interrogatorio ya inútil le iba a ser mucho más mal que bien. Gracias otra vez. Voluntariamente ha destruido usted todo mi trabajo y se ha cerrado todos los caminos. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué? Porque sólo así podía evitar mayores sufrimientos a seres inocentes. Y porque sólo así tal vez mereceré el perdón de Dios aunque haya sido a cambio de mostrarme tan injusto y tan ingrato con usted. Me he ganado su rencor, señor Harrison. No, amigo mío. Se ha ganado mi admiración y mi respeto. Abra usted. aquí tiene usted el papel y el lápiz. El papel y el lápiz que usted pidió. Ah, sí. Pase usted bien, señor director. Un buen cristiano no debe perder la esperanza porque sabe que puede confiar en Dios. No, padre Juan. No la perderé hasta el último instante. Mientras no suceda lo irremediable, confiaré en que aún faltando un solo minuto puede pasar algo que salve a este hombre del patíbulo. ¿Un indulto? No sé. Mis gestiones ante el gobernador han sido totalmente inútiles. Entonces, ¿qué espero? Algo, un milagro, diría usted, no sé qué. Y hace unos minutos brotó como una pequeña chispa de luz. ¿Qué ha sido? Dígamelo. El gobernador acaba de hablarme por teléfono. ¿Para qué? En pocas palabras, han llegado desde México una señora y una joven que creen que pueden identificar a nuestro amigo y el gobernador me ha ordenado que les permita entrevistarlo. Las espero de un momento a otro. Pase, pase a verlo. Prepare su ánimo para esta entrevista. Hágale presión para inclinarlo a hablar. Procuraré hacerlo, señor director. El padre Juan pasa a hablar con el reo 10.826. No, padre, no puedo hablar. No puedo hablar. Es decir, no puedo hablar como lo quiere el señor Harrison que tan bondadoso ha sido conmigo. Pero sí debo y puedo hablar en confesión. Hazlo así entonces, hijo mío. Ven. Sirve. Te escucho. no te oirá nadie. Siempre que vengo a confesar, los guardias se retiran por orden del director hasta el tercer precinto y no vendrán hasta que yo les avise. ¿Qué? ¿Qué sigues temiendo? Que temo a mis propias palabras y a la bondad de las únicas dos personas que me han tendido la mano, el señor Harrison y usted. Temo que traten de ayudarme con mis propias palabras. ¿Pero qué dices? ¿Te olvidas de que los sacerdotes estamos estrictamente obligados por el secreto de confesión? Sí, padre. Perdóneme. Y óigame. Padre. Te escucho. Óigame, padre. Hable. Poco antes de cumplir los 13 años huí de mi casa, de casa de mis padres. ¿Por qué lo hiciste, hijo mío? Porque mi padre era un hombre que me trataba con excesiva crueldad. Un día que me golpeó con violencia, huí. Tenía un amigo algo mayor que yo que me había convencido que viniéramos aquí a los Estados Unidos a trabajar. No sé cómo mi amigo se relacionó con unos individuos que nos ofrecieron mucho dinero por una tarea fácil, distribuir drogas para viciosos. Éramos muy jóvenes y pensaron que no despertaríamos sospechas. ¿Continúa? Poco a poco fuimos endureciéndonos y progresando. Progresando. ¿Eso quiere decir que al poco tiempo emprendimos el negocio por nuestra cuenta y a los 20 años yo ya me había convertido en un canalla? Calma, hijo mío, calma. Por muy graves que sean tus faltas, no es menos duro el castigo que has encontrado. Por ese tiempo supe de la muerte de mi padre y sentí vivos deseos de regresar al lado de mi madre y de mi hermana para vivir limpiamente. Pero tuve vergüenza para... vergüenza y... miedo. Miedo porque de este negocio no se puede salir tan fácilmente. Tuve miedo de que... de que me persiguieran mis cómplices y que ellas se dieran cuenta de la clase de canalla en que me había yo convertido. ¿Y después? Hemos llegado, padre, a la historia de mi crimen. Habla, hijo mío. Me enamoré, padre. Me enamoré de una buena muchacha muy diferente de las que yo estaba acostumbrado a tratar. Pero ese amor me llenó de vergüenza por lo que era yo. Me sentía asqueado de mí mismo. Decidí separarme de mis actividades fuese como fuese. Tenía yo algo de dinero y pensé irme lejos. Comprar una granja, casarme con aquella muchacha y... pasado algún tiempo cuando mis socios ya me hubieran olvidado volver con mi esposa a buscar a mi madre y a mi hermana. Créame usted, padre, que... que nunca hubo un hombre que tuviera mejores propósitos que yo. Pero no los realizaste. No. Vino la guerra de Corea. Como residente antiguo que alcanzaba el plazo. El plazo que estaba fijado por la ley. Fui alistado en el ejército. Mi amigo fue rechazado por no sé qué lesión cardíaca que padecía. Le confié mi dinero, padre. Y le supliqué que viera por mi novia que acababa de quedarse huérfana. No sigas, hijo. Tu amigo me traicionó. Sí, se quedó con mis cartas. Se ingenió para que no llegasen a sus manos. Le hizo creer a mi novia que yo había muerto en la guerra. y después se aprovechó del desamparo y de la pobreza en que ella vivía y la sedujo, padre. La hizo su amante y la arrastró casi por la fuerza a la vida de vicio en que él se debatía. No sé cómo la que había sido mi novia se dio cuenta del engaño. Supo que yo no había muerto. Le echó en cara su proceder. Discutieron y ella lo amenazó con delatar sus actividades a la policía y el padre. Él, él, aprovechando una oportunidad, la mató de la manera más cruel y cobarde. Santo Dios. Cuando volví de Corea conocí la historia a pedazos, poco a poco. Una historia horrible. Sucia y cruel, sí, padre. En cuanto a él me temía y se escondió a mi regreso. Lo busqué, supe que estaba aquí, vine a buscarlo y lo encontré. Todo está claro ya, hijo. No, no, padre. No me crea usted un asesino miserable. No pude matarlo a mansalva como era mi propósito. Le di tiempo para defenderse. Disparé después de él. ¿Y por qué no confiaste todo eso a tu defensor? ¿Por qué no lo declaraste durante el juicio? ¿Por qué no dijiste tu nombre y toda la verdad, hijo mío? Se olvida usted de mi madre y de mi hermana, padre. Cierto. Las hubieras llenado de dolor y de vergüenza. Mi madre ya es muy ancianita. pero una madre nunca renuncia a creer en sus hijos y estoy seguro de que la esperanza de mi regreso ya prácticamente perdida ha de ser para ella como una estrella lejana pero que ilumina suavemente las tinieblas de sus noches. Es muy poco, padre, pero ya no tengo otra cosa que darle y aunque supiera que quitándose la salvaría yo mi vida no podría hacerlo, padre. Tampoco a mi hermano puedo darle otra cosa que salvarla de la amargura de saber que tiene un hermano asesino. Es muy poco también, pero por nada del mundo renuncio a dárselo. Haces muy bien, hijo mío. Es mucho más que una sospecha, señor Harrison. Es un presentimiento, casi una certeza. Para mí también. Al principio traté de disuadir a mi madre segura de que se equivocaba, pero cuando supimos la condena... Y más el día de la ejecución. Me entró una angustia atroz, una especie de remordimiento anticipado y... Y se dice, señor Harrison, no pude soportar la idea de que más tarde resultara que realmente ese desdichado es mi hermano. Y que lo habíamos abandonado en trance tan amargo. Sí, creo que han hecho bien en venir a verlo. Un momento, señora, siéntense. Antes de verlo, quisiera hablar un poco con ustedes. Pero, señor Harrison... Es indispensable. Siéntese, hágame el favor. Yo haré todo lo posible por ayudarlas. Pero antes dígame, señora Encinas, ¿qué es lo que le ha hecho suponer que el sentenciado pueda ser su hijo? Me lo avisa el corazón. Pero debe ser por algo concreto. Su retrato, señor, su retrato. Y que ese hombre, según todo lo que he leído, debe tener ahora la misma edad que tendría mi hijo. Los dos son mexicanos. ¿Cuánto tiempo hace que no ve usted a su hijo? Más de veinte años, señor. Más de veinte años. Un hombre prácticamente es otro después de tantos años. No importa. Cuando yo lo vea y hable con él, sabré si es o no mi hijo. Tal vez ni él mismo lo sepa. Debo advertírselo, señora. Parece que ha perdido la memoria bastante. Yo le haré recordar cosas que tenga profundamente olvidadas. Si es él, lo sabré, señor Harrison. Lo sabré. Quizás, aunque lo sepa y lo recuerde, él no quiera reconocerlo. El recuerdo de los días de su infancia que yo sabré provocarle, lo denunciará. Bien. Tengan la amabilidad de esperarme unos momentos. Buenas noches, señor Harrison. Buenas noches, amigo mío. Siéntese. Y usted también, padre. Una vez más, lo llamo para que nos fumemos un cigarrillo juntos. El último, señor director. Perdóneme. Le agradezco mucho que me haya llamado. No quería irme sin decirle adiós y decirle todo lo reconocido que le estoy, señor Harrison. en este sobre está el dinero que le hemos guardado. Son 20.000 dólares. Tiene usted que darnos instrucciones acerca de lo que debemos hacer con ellos puesto que ha quedado legalmente establecido que son suyos. Designe usted a quién deben entregársele. ¿No tiene usted familiares? Es usted incorregible, señor Harrison. ¿Ya volvemos a las andadas? Respeto su silencio, ya lo sabe usted, amigo mío. Pero hay aquí un reglamento que tengo que cumplir. Si no designa usted un beneficiario, pasarán a poder del Estado. Bien, ya sabe que aquí están a su disposición. Y ahora escúcheme. Una señora anciana y una señorita quieren hablar con usted. Tienen autorización del señor gobernador. ¿Una señora anciana y una...? Han venido desde la ciudad de Morelia. La señora cree que usted es su hijo. Está equivocada. Mi madre... mi madre murió cuando yo era muy pequeño. Hable con ellas unos minutos. Es inútil, señor Harrison. ¿Para qué? Para que puedan irse tranquilas. Son una madre y una hermana angustiadas, hijo mío. Piensa en sus crueles sufrimientos si las dejaras con la duda. Dales la tranquilidad que tanto deben de estar necesitando. Dejarlas en semejante incertidumbre para siempre sería mucho peor que la certeza de que usted fuera aquel a quien buscan. Está bien. Trataré de convencer a esa pobre madre de que su hijo no es un asesino. Les diré que pueden pasar. Venga usted, padre. Sí, señor director. La paz de Dios sea con ustedes. Buenas noches, padre. Ya pueden ustedes pasar. Gracias. Gracias. Buenas noches, señora. Señorita, usted es Dilan. Me ha dicho el señor director que deseaban hablarme. Pues verá usted. Tiene usted que perdonarnos la inoportunidad de esta indiscreción. Pero comprenda usted. Hace más de 20 años que no sé de mi hijo y yo pensé que usted cuyo nombre se desconoce. Por favor, señora. No permanezca de pie. Siéntese. Y usted también, señorita. Siéntese. No, gracias. Aquí estoy bien. Decía usted, señora, que pensó que yo... Que usted podía ser mi hijo. Bien, pues... Ya ve usted que no lo soy. Sin embargo, no sé. Hay algo que me dice que... No sé. Pero se parece usted tanto a mi hijo. Pero lo recuerda usted bien después de tantos años. Sí. Y tenemos en casa un retrato suyo. Bueno, es decir, de mi hermano de muy jovencito. y a pesar de tan joven, realmente hay rasgos de él que recuerdan mucho los de usted. Pues siento mucho desilusionarlas, pero... Créanme, yo no puedo ser la persona que ustedes suponen. No puedo serlo. ¿Por qué dice usted que no puede? Porque mi madre murió hace mucho y nunca tuve ni hermanas ni hermanos. ¿De veras? Sí, señora. En las circunstancias en que yo estoy no se miente. Perdónenos usted. No tenga usted cuidado. Ya sé que no quiere usted decir quién es ni dónde ha nacido y que debe ser un secreto muy importante para usted cuando así lo guarda. Pero si yo le prometiera y le prometiera también mi hija, si le juráramos que a nadie se lo diríamos. Está bien. Les diré todo lo que ustedes quieran. Su nombre. Dígame usted su nombre. Me llamo Antonio. Antonio Pérez Mejía. No me engaña usted. Dentro de unos cuantos minutos voy a morir, señora. No debo mentir. Vuelvo a suplicarle que nos perdone, pero usted es mexicano, ¿verdad? Sí. Y hace muchos años que vino aquí. ¿A los Estados Unidos? No, no muchos. Cinco años. Entonces no puede usted ser. Claro que no, señora. ¿Por qué se empeña usted en que su hijo sea un asesino? No lo sé. Chifladuras de vieja seguramente. Pero dígame una cosa. ¿No ha escrito usted nunca un verso? Versos yo. No, señora, qué absurdo. Yo detesto la poesía. A él le encantaba. Apenas tenía diez años y ya le gustaba que yo le leyera todas las noches un viejo libro de poesías. Una, sobre todo. le gustaba de un modo extraordinario. ¿Quiere usted oírla? Sí, señora. Pero qué torpe soy. Acaba usted de decir que detesta la poesía. Diga esos versos de todos modos, señora. Los oiré con mucho gusto. ¿Cómo eran? Verá usted, a él le encantaban. Decían, ¿cómo decían? No tengo la menor idea. Pero no se preocupe. No importa si no lo recuerda a usted. No, si lo recuerdo muy bien. Decían así. En brazos del sueño y de la noche entrego el alma al terminar el día y el manto oscuro con su negro broche envuelve en paz el alma mía. No temas ni a la sombra ni al olvido. El sol un día besará tu frente y de la espada rota del vencido se forjará la espada del valiente. ¿No conocía usted esos versos? No. Y perdóneme, pero todo esto me parece incongruente y absurdo. Yo no soy su hijo, señora. Señorita, yo no soy su hermano. El señor tiene razón, mamá. Debemos creerlo. ¿Ves cómo estabas equivocada? Sí, seguramente. pero es que venía yo con tanto miedo y al mismo tiempo aunque parezca monstruoso con tanta ilusión. Ilusión de abrazar a mi hijo siquiera una vez. Miedo, terror de que después me lo quitaran para siempre. Comprendo, señora. Y me alegro mucho de no ser su hijo porque si lo fuera el castigo que voy a recibir por mi crimen no sería nada comparado con ver los ojos de mi madre como veo los de usted en este momento llenos de lágrimas por mi culpa. Vámonos de aquí, mamá, por favor. No debemos seguir importunando. Vámonos. Perdónenos usted, señor. Soy una madre egoísta que he venido a hacerlo sufrir tan inoportunamente. No, señora. No. Pero me ha hecho tanto bien hablar con usted. También usted me ha hecho mucho bien a mí, señora. Pero su rostro, su rostro me perseguirá para siempre. Tanto me recuerda el de mi pobre Carlos. ¿Carlos? Yo tuve un gran amigo que se llamaba Carlos. El segundo afecto después de mi madre. Carlos Encinas. ¿Cómo? Ese es el nombre de mi hijo. ¿Cómo sabe usted el nombre de mi hermano? Mi hijo. Carlos Encinas es mi hijo. Y dice usted que es su amigo. Perdóneme, señora. Yo no podía imaginarme que infortunada coincidencia. ¿Infortunada? ¿Qué quiere usted decir? Es que Carlos ha... Infortunada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Dios mío. ¿Por qué está muerto? No. Calma, señora. Siéntese. Siéntese. He sido brutal, señora. Discúlpeme. Pero tal vez sea preferible que lo haya sabido de una vez. ¿Y cómo murió? Cuénteme. ¿Cómo murió? Tal vez recordando la poesía que tanto le gustaba. Porque murió en la guerra. Y murió como un valiente. ¿Pero cómo murió? Cuénteme. Estábamos juntos en la misma compañía. Y nos hicimos grandes amigos. Muchas veces aún rendidos por la fatiga de la campaña. Nos hacíamos confidencias. Yo le hablaba de mi madre muerta. Y él de la que le vivía. De usted. Y también de su hermana. No tienen ustedes idea de cómo la recordaba. Me contó que muy jovencito huyó de su casa. Y que estaba muy arrepentido. Solo soñaba con el fin de la guerra para volver y para pedirles perdón a su madre y a su hermana. Hasta recuerdo sus palabras tan sencillas pero tan hondas. Y el timbre de su voz tan conmovido. Madre, perdón. Perdóname. No pensaba decirle a usted de otra cosa. Como si yo no le hubiera perdonado desde el primer día. ¿Qué le hubiera usted contestado? Que el perdón es permanente en el corazón de una madre. Bendita sea usted, madre. Me permite que la llame madre en nombre de su hijo. Sí, hijo mío. Sí. Pero no me ha dicho y quiero saberlo. ¿Cómo murió? Murió por salvar a un camarada que había quedado rezagado y mal herido. Durante horas marchó con su compañero a la espalda sorteando las patrullas del enemigo. Pero durante la terrible marcha había sido herido varias veces y a la puerta misma del puesto de socorros donde yo estaba lo vi caer. Hijo, hijo mío. Y allí murió de cara al cielo como mueren los valientes. La madre que pierde a un hijo en esa forma debe sentirse muy orgullosa. Tiene usted razón. pero ¿cómo no supimos? Tengo entendido que cuando muere un soldado en campaña se lo notifican a su familia y... No sé. Tal vez él no dio la dirección ni el nombre de ustedes. Muchos hacían eso para evitarle sufrimientos a su familia. Puede ser. Lo importante es que aunque haya sido de un modo tan doloroso ha terminado para ustedes esa terrible incertidumbre de años y años. y la esperanza. ¿Qué le sirva a usted de consuelo el saber que su hijo murió como un soldado como un valiente y no como un criminal? Es verdad. Peor. Hubiera sido mucho peor que hubiera muerto esta noche en el patíbulo. Oh, perdóneme usted. Dígame, señora, querrá hacerme un favor. El que usted quiera. Acepte usted esto aunque proceda de un asesino. No hable así, por favor. ¿Esto qué es? Mi dinero. Ya no lo necesito. No tengo a quién dejárselo. Pero, señor... Escúcheme. Yo pensaba dejarlo destinado a un monumento funerario para mi gran amigo Carlos, el hijo de usted. le hago a usted el encargo de que allá en la ciudad donde haya nacido Carlos... En Morelia. ¿Viven ustedes ahí? En Morelia vivimos, sí. Pues le hago a usted el encargo de que con parte de ese dinero levante en el panteón de Morelia un mausoleo simbólico en recuerdo de Carlos Encinas, su hijo y mi mejor amigo. podrá usted llevarle flores e irle a rezar y así se sentirán menos solos usted y... él. Pero... Se lo ruego, señora. Se lo ruego unos minutos antes de morir. Está bien. Lo acepto en nombre de mi hijo. Haré levantar ese mausoleo para ir a rezar allí por Carlos y por usted. Yo no lo merezco. Pero quisiera pedirle algo todavía más inmerecido. Diga, dígame usted. Yo... Yo perdí a mi madre como ya le dije hace muchos años y desde entonces no he sabido lo que es el consuelo de un cariño sincero. No tengo a nadie en el mundo, señora y... en esta hora en que tanto lo necesito nadie vendrá a decirme adiós. Si usted quisiera decírmelo como si fuera mi madre y darme un beso en la frente como lo hubiera usted hecho si yo hubiera resultado su hijo. Con todo mi corazón, hijo mío. Que Dios se apiade de usted. Gracias, madre. Y adiós. Adiós, señor. Usted es bueno. Solo Dios sabe por qué habrá matado a usted a un hombre, pero... pero usted es bueno. Y además, es usted un valiente. ¿Un valiente yo? quiere abrazarme como si fuera mi hermano. Adiós, Carlos. Adiós. Vámonos de aquí, mamá, por favor. Sí, vámonos. Vámonos de aquí, mamá. ¿Vámonos de aquí, mamá? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No pudo ser, Padre Juan. No pudo ser. No, señor Harrison. No pudo ser. Que se haga la voluntad de Dios. Perdón usted, señor director. Como hay que cumplir con el reglamento y solo faltan unos minutos para la hora de la ejecución, hemos tenido que venir hasta aquí por el reo. Está bien. Y escuche, Smith, no me siento bien. Tome usted mi representación en el acto. Es un poco irregular, señor director. No importa. Obedezca. Sí, señor. Reza, hijo mío. Reza conmigo. Sí, padre. Padre nuestro que estás en los cielos. No temas ni la sombra ni el olvido. Santificado sea tu nombre. El sol un día besará tu frente. Venga, no osen, tu reino. Y de la espada rota del vencido. Hágase, señor, tu voluntad. Se forjará la espada del valiente. Así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Dándonos mejor. Perdón. El pan nuestro de cada día. El estado de California contra el señor X, archivado. El estado de California contra el señor X, archivado.